saltamos a un nuevo modelo nuevo modelo de canal de venta que muchas veces se lleva a modelo de negocio como te contaba al principio pero ahora ya vamos a analizarlo como ese canal que es que es el de la comida en movimiento delivery takeaway nuevos formatos entre los cuales podemos incluir otros como serían la venta en un food truck donde siempre por legislación en un food truck siempre vamos a tener que detrás tener detrás una cocina en la cual se está produciendo esa oferta que vendemos finalmente en el food truck esto es comida para llevar de alguna manera o para consumir en la calle hablamos también de formatos como el drive-thru que ya he nombrado la entrega del vehículo donde en ciertos países como eeuu es algo muy común y además es algo histórico y muy tradicional todo esto quiero que se vea con de un con un término que está por encima de todo por encima del delivery sobre todo que es el término de la comida en movimiento y esto ahora vamos a ver el por qué por qué vamos a unir todos estos canales y es que los formatos para llevar también llamados el delivery takeaway son una clara tendencia al alza eso es indiscutible que se adapta a un nuevo modo de vida de nuestro cliente y por ello nos tenemos que adaptar pero con el fin de abrir a más posibilidades de venta y nuevos canales esto se debe ver en esta perspectiva que te comento en la perspectiva de la comida en movimiento que hace referencia a un cliente que quiere consumir en diferentes lugares y de diferentes maneras que quiere probar nuevos platos pero que en ocasiones lo va a querer para cenar en su casa pero en ocasiones va a querer esta misma oferta para comer en su oficina a medio día o a medio día va a tener una reunión y va a querer que sus compañeros de trabajo prueben las creaciones o la oferta gastronómica de cierta marca en los factores en los que nos basamos para homogeneizar esta oferta y que ya es por definición lo que marca esa comida en movimiento y aquí es donde debes hacer una reflexión de qué factor principal tiene la comida en movimiento tiene un mayor tiene una mayor incidencia en costes puesto que tenemos un packaging tenemos una serie tenemos una serie de costes que hacen que sea más elevada y que además lleven más trabajo como vamos a analizar ahora que otro tipo de oferta entonces tenemos que saber extraer las bondades que nos deja cada uno de estos para poder aprovechar en la creación de nuevos canales o en la mejora de los canales que ya tenemos en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la comida que trabajemos para delivery o para takeaway ha de ser una comida transportable es decir que físicamente o que dentro del packaging de la caja que hayamos elegido para llevar hasta el cliente esa comida no no puede ir de lado a lado no se no puede ser que por un mínimo roce se desmonte todo el plato tenemos que pensar siempre por ello en la dificultad del delivery del takeaway siempre se habla que es crear una carta especial no podemos tener la carta de nuestro restaurante tradicional y llevarla a casa simplemente introduciendo en una caja puesto que podemos llevarnos sorpresas desagradables y sobre todo el cliente no esté satisfecho y no quiere repetir es algo que debemos evitar siempre ante todo eso significa que estamos creando una oferta que no puede perder propiedades tampoco que tenemos que analizar los platos las temperaturas de los platos que se mantengan lo mejor posible hasta que llegan a casa del cliente para todo esto tenemos que realizar un trabajo muy minucioso con la elección del packaging no podemos tampoco tener un packaging cualquiera no podemos tener cada uno de nuestros platos en un packaging que no se parezca en nada a los demás perdemos la imagen de nuestra marca y recuerda que la marca va a ser siempre el epicentro de cualquier acción que vayas a tomar en torno a la comida en movimiento algunos ejemplos y oportunidades que existen en la comida en movimiento como nuevos cámaros de venta pueden ser los mil kits o los llamados kits de comida para cocinar que son esa preparación de kits en los cuales el cliente en su casa puede terminar de cocinar puede terminar de montar vemos movimientos en el mercado de platos que incluso simplemente acompañan en un packaging aparte la terminación la decoración del plato son son pequeños detalles que hacen que el cliente se sienta identificado como parte de tu proceso productivo se siente como un cocinero por unos minutos que además tú estás asegurando que esa elaboración va a estar bien terminada y sobre todo que se va a ajustar a tus criterios encontramos incluso venta de ingredientes elaborados o preelaborados aquellos ingredientes o aquellos platos no terminados que destacan en nuestra oferta gastronómica pueden ser vendidos con nuestra marca estaríamos ampliando un canal de venta en el que después entraremos con más detalle pero imagina que tienes una huerta en la cual tienes tus propios pimientos a partir de ellos haces una mermelada que acaba siendo una terminación de uno de tus platos esta venta de ingrediente elaborado hace crecer tu marca con mínima inversión extra y además se refuerza la imagen en el cliente e incluso la elaboración para terceros elaboración para terceros como pueden ser otros hosteleros que terminen nuestra oferta gastronómica pero siempre explotando nuestra ventaja diferencial lo que se trata es que nuestra ventaja diferencial cómo hacemos las cosas diferentes a todos los demás las explotemos para marcar esa diferencia del mercado pero además visualizando la comida el movimiento como un grupo genérico en el cual entran diferentes canales vamos a aprovechar esos gastos en packaging vamos a aprovechar esos gastos en y más de de alguna manera de nuevos platos para que se puedan enviar en no sólo venderlos en un canal sino poderlos vender en hasta 4 o 5 o 6 canales que vayan al domicilio del cliente aunque en diferentes formatos i